I remember you, you lift my spirit, with you high is all I'm feeling, remember how we felt alive, I remember you, you make me stronger, can go without it much longer Hola a todos, bienvenidos a mi canal, si yo soy nuestro nuevo vídeo, en esta ocasión os traigo la historia de Wamai, el nuevo agente de Rainbow Six Siege, que saldrá en la próxima temporada Ya sabéis que poquito a poco subimos todas las historias de los agentes de Rainbow Six, incluyendo la nueva agente Kali, que ya la tenéis en el canal Y parece ser que tiene algo de relación con este personaje, así que vamos a verla y a ver que tal y que os parece, como siempre en los comentarios dejadme que os va apareciendo Dice, nombre de la gente, Engugi Muchoki Furaa, o sea, nombre bonito, apodo Wamai, organización Nighthaven, pertenece a la misma organización que Kali Recordad que era la dueña, así que no hago más spoilers, mirad la historia si no la habéis visto Fecha de nacimiento, 1 de junio, 28 añitos, de mi quinta Lugar de nacimiento, Lamu, Kenia, altura, 1,87 pesos, 83 kilos Aquí tenemos el personaje con esta skin, supuestamente es la del DLC, la que os vendrá si tenéis comprado el Season Pass Vamos a ver su historia y a ver lo que nos cuenta Ficha Historial, cuanto más cerca esté la muerte, más emocionante resulta la vida Furaa, nacido en una familia de pescadores en la costa de Kenia, pasó su infancia cazando tiburones y buscando tesoro en el agua del archipiélago de Lamu Pronto, resultó evidente que podía pasar más tiempo que su amigo bajo el agua Y tras un reconocimiento médico, Furaa descubrió que poseía una fisionomía anómala, lo que reforzó su idea de que no era de allí Tendrá letra al final Cuando pudo, se alistó en la armada de Kenia y más adelante en la unidad naval especial, dándole buen uso a sus habilidades Llamó la atención de los generales y de la comunidad científica internacional al batir una y otra vez récord de buceo libre Más tarde pasó a formar parte de Nighthaven, atraído por la promesa de tener más tiempo para bucear y un barco propio que le permitiera moverse O sea, es la intro de su historia, ¿vale? Y ahora vamos a ver el informe psicológico, como siempre supongo que lo hará Pandet, ¿vale? Pandet, que es el nuevo, vamos, el nuevo sí Bueno, nuevo, ya lleva un añito siendo el 6, ¿vale? El jefazo, así que vamos a ver lo que nos dice A ver, a ver, a ver Dice Hablar con el agente en Gugi, Muchoki, Huamai Furaha Es como hablar bajo el agua Hay un intercambio de palabras, pero eso no quiere decir que tengan sentido O sea, lo mismo le dice ¿Qué tal? ¿Cómo has pasado el día? Y dice Pues gato ¿Sabes? O sea, cosas sin sentido Aún así, nuestros encuentros me resultan refrescantes Asociar libremente ideas Saltar de un concepto abstracto a otro Arroja cierta sensación de pureza Además, Furaha percibe cuando la gente empieza a perderse Cuando empiezo a sentirme en mitad de la nada, siempre sonríe y cambia de tema Asegurándose de que no vayamos más allá del pensamiento humano para nunca volver Me hace cuestionarme si debería ser más flexible con mi manera de pensar Lo que me llega de inmediato a la pregunta de quién me convertiría si lo fuera Una persona que pasa la mayor parte del tiempo en un lugar sin oxígeno No se hace las mismas preguntas existenciales que los demás A decir verdad, tal vez porque carezco de la sensibilidad especial de Furaha para estos temas No tengo claro que vea su valor Su forma de ver las cosas hace que plantee estrategias de lo más extraño Su habilidad para pensar en el espacio tridimensional tanto horizontal como en el vertical Es algo que solo he visto en los pilotos más entregados Y a pesar de todo, su mundo interior es sorprendentemente plano Una vez hablé con un famoso monje que había pasado su vida buscando el vacío absoluto En él vi la misma profundidad personal que ve un Furaha Pero a diferencia de la gente que usa su espiritualidad para reforzar su personalidad Furaha hace lo contrario Pone su vida al servicio de su espiritualidad La falta de oxígeno es parte de esa adicción En todos mis informes busco la neutralidad Furaha es un agente con talento, capaz, inteligente e impredecible No hay nadie que crea tener una imagen completa de él Es como el nitrógeno que tiene que disolverse en los tejidos del buceador Antes de volver a la superficie La verdadera naturaleza de Furaha es difusa Definirle sería limitarle Y tengo la sensación de que no hay nada que pueda molestarle más Vamos a bajar un poquito Y eso como hemos dicho lo dice Harish Vapandei Harry, el nuevo director de Rainbow Sea Entrenamiento, vamos a ver el entrenamiento que tiene Dice Armada de Kenia, Unidad Naval Especial de Kenia Y Unidad Especial de Buceadores El CDU Dice experiencia importante Operación Sledgehammer Ojo Operación Océano Índico Operación Libertad Duradera En el Cuerno de África Dispositivo Aquí es donde va a hablar de su habilidad Las notas de su dispositivo Dice Sistema de Destrucción Magnética de Objetos El de Magneto Agente Gugimuchokimura Fura Guamai Análisis Emanuel Pichón Twitch Responsable de proyectos Dimas de Defensa Esta es Twitch la que va a dar el informe Y habla o esta carta se la envía a Mira Porque dice Mira La gente Heimini Kalimoa Kali Sa Ha venido a ver Madre mía los nombres Vamos La gente Kali Al parecer Los agentes en Gugimuchokimura Guamai Y su currad Que si vaya Fuce Han pasado mucho tiempo en el campo de tiro Poniendo a prueba varias estrategias Para enfrentarse entre sí A Kali le preocupaba que Fuce Se familiarizara demasiado con su tecnología Así que hagamos justo eso Madre mía Kali tío O sea No voy a dar spoiler Pero mirad la historia de Kali Porque vaya tía En lo que a perímetros defensivos Se refiere El dispositivo es bastante ingenioso Para no ser inteligente Unos imanes de neodinio Colocados en un cilindro Halbach Atraen a cualquier objeto Con suficiente susceptibilidad Susceptibilidad así Magnética Que entra en el radio de detención Luego Los imanes se apartan del objeto atrapado Destruyendo el propio dispositivo en el proceso Esta forma de suicidio altruista Es un desperdicio Pero surtefecto El resultado es el mismo Que con la plaga de MaxGhost De Mozi Que al enemigo No le quedan restos que analizar Es decir Una vez se activa Se destruye Y a tomar por culo El enemigo no puede analizar Ese dispositivo Debido a las aleaciones Que usan nuestros drones No se verán afectados Pero otros agentes Tendrán que tomar una decisión O llevan solo minas claim Y carga de demolición O aprendan a descubrir Cuando se activa el sistema de magneto Yo haré ambas cosas Esto como hemos dicho Lo dice Twitch Así que chavales Esta sería la historia Del nuevo agente ¿Vale? Guamai Y como siempre Me gustaría saber vuestra opinión En la caja de comentarios Si tiene aleta o no tiene aleta Porque aquí dice Furaha descubrió Que posee una fisionomía Fisionomía anómala Mismo tiene brancas por aquí Bueno A ver Un pescadito Así que chavales Me gustaría saber vuestra opinión En la caja de comentarios Dejad un buen like Para apoyar el canal Y suscribiros si aún no lo estoy Así que chavales Un saludito Y nos vemos en el próximo video Hasta otra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!